Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 3 de marzo. Josué, capítulo 7. Sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor conservando lo que él había decidido que fuera destinado a la destrucción. Pues Acán, hijo de Carmí, nieto de Zabdí y bisnieto de Sera, guardó para sí del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. Josué envió a unos hombres de Jericó hacia Ai, lugar cercano a Bet-Aben, frente a Betel, y les dijo, vayan a explorar la tierra. Fueron pues a explorar la ciudad de Ai. Poco después se regresaron y le dieron el siguiente informe a Josué. No es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. Dos o tres mil soldados serán suficientes para que tomemos Ai. Esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. Por esa razón, sólo fueron a la batalla tres mil soldados, pero los de Ai los derrotaron. El ejército israelita sufrió treinta y seis bajas y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Allí, en una pendiente, fueron vencidos. Como resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Ante esto, Josué se rasgó las vestiduras y se postró rostro en tierra ante el arca del pacto del Señor. Lo acompañaban los jefes de Israel, quienes también mostraban su dolor y estaban consternados. Josué le reclamó a Dios. Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego lo entregaste en manos de los amorreos para que lo destruyan? Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río. Dime, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha huido de sus enemigos? Los cananeos se enterarán y llamarán a los pueblos de la región. Entonces, nos rodearán y nos exterminarán. ¿Qué será de tu gran prestigio? Y el Señor le contestó, Levántate, ¿qué haces allí postrado? Los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso los israelitas no podrán hacerles frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos se acarrearon su destrucción. Y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, no seguiré a su lado. Levántate, purifica al pueblo, dile que se consagren para presentarse ante mi mañana y que yo, el Señor, Dios de Israel, declaro, la destrucción está en medio de ti, Israel. No podrás resistir a tus enemigos hasta que hayas quitado el oprobio que está en el pueblo. Mañana por la mañana se presentarán por tribus. La tribu que yo señale por suertes presentará a sus clanes. El clan que el Señor señale presentará a sus familias, y la familia que el Señor señale presentará a sus varones. El que sea sorprendido en posesión del botín de guerra destinado a la destrucción será quemado junto con su familia y sus posesiones, pues ha violado el pacto del Señor y ha causado el oprobio a Israel. Al día siguiente, muy de madrugada, Josué mandó llamar una por una las tribus de Israel, y la suerte cayó sobre Judá. Todos los clanes de Judá se acercaron, y la suerte cayó sobre el clan de Sera. Del clan de Sera, la suerte cayó sobre la familia de Sabdí. Josué, entonces, hizo pasar a cada uno de los varones de la familia de Sabdí, y la suerte cayó sobre Acán, hijo de Carmí, nieto de Sabdí y bisnieto de Sera. Entonces Josué lo interpeló. Hijo mío, honra y alaba al Señor, Dios de Israel. Cuéntame lo que has hecho. No me ocultes nada. Acán le replicó. Es cierto que he pecado contra el Señor, Dios de Israel. Esta es mi falta. Vi en el botín un hermoso manto de Babilonia, doscientas monedas de plata y una barra de oro de medio kilo. Me deslumbraron y me apropié de ellos. Entonces lo escondí en un hoyo que cabé en medio de mi carpa. La plata está también allí, debajo de todo. Enseguida, Josué envió a unos mensajeros, los cuales fueron corriendo a la carpa de Acán. Allí encontraron todo lo que Acán había escondido. Lo recogieron, y se lo llevaron a Josué y a los israelitas, quienes se lo presentaron al Señor. Y Josué y todos los israelitas tomaron a Acán, bisnieto de Cera, y lo llevaron al valle de Acor, junto con la plata, el manto y el oro. También llevaron a sus hijos, sus hijas, el ganado, su carpa y todas sus posesiones. Entonces, cuando llegaron al valle de Acor, Josué exclamó, ¿Por qué has traído esta desgracia sobre nosotros, que el Señor haga caer sobre ti esa misma desgracia? Entonces, todos los israelitas apedrearon a Acán y a los suyos, y los quemaron. Luego colocaron sobre ellos un gran montón de piedras, que sigue en pie hasta el día de hoy. Por eso aquel lugar se llama Valle de Acor. Así aplacó el Señor el ardor de su ira. Josué, capítulo 8 El Señor exhortó a Josué, No tengas miedo ni te acobardes. Toma contigo a todo el ejército, y ataquen la ciudad de Hai. Yo les daré la victoria sobre su rey y su ejército. Se apropiarán de su ciudad y de todo el territorio que la rodea. Taratarás a esta ciudad y a su rey como hiciste con Jericó y con su rey. Sin embargo, podrán quedarse con el botín de guerra y todo el ganado. Prepara una emboscada en la parte posterior de la ciudad. Se levantó Josué junto con su ejército, y fueron a pelear contra Hai. Josué escogió treinta mil guerreros y los envió durante la noche con estas órdenes. Entonces, ustedes pondrán una emboscada en la parte posterior de la ciudad. No se alejen mucho de ella, y manténganse en sus posiciones. Yo me acercaré con mi tropa, y cuando los enemigos salgan a pelear contra nosotros, huiremos como la primera vez. Ellos nos perseguirán, pensando que estamos huyendo de nuevo, y así los alejaremos de la ciudad. Entonces, ustedes saldrán de su escondite y se apoderarán de Hai. El Señor les dará la victoria. Cuando hayan capturado la ciudad, quémenla tal como nos lo ordenó el Señor. Estas son mis órdenes. Dicho esto, Josué envió a los guerreros a preparar la emboscada, y ellos se apostaron entre Betel y Hai, al oeste de la ciudad, mientras él, por su parte, pasaba esa noche con su ejército. Muy de mañana se levantó Josué, pasó revista al ejército, y junto con todos los jefes de Israel, se puso en marcha hacia Hai. Todos los guerreros que iban con Josué, llegaron cerca de Hai, y acamparon al norte de la ciudad. Solo había un valle entre ellos y la ciudad. Josué envió a cinco mil guerreros a preparar la emboscada, y ellos se escondieron entre Betel y Hai, al oeste de la ciudad. De esa manera, una tropa acampó al norte de la ciudad, y la otra al oeste. Esa noche, Josué avanzó hacia el medio del valle. Cuando el rey de Hai se dio cuenta de lo que pasaba, se apresuró a salir con toda su tropa a pelear contra Israel, en la pendiente que está frente al desierto, sin saber que le habían puesto una emboscada en la parte posterior de la ciudad. Josué y su tropa, fingiéndose derrotados, huyeron por el camino que lleva al desierto. Mientras tanto, todos los hombres que estaban en la ciudad, recibieron el llamado de perseguir a los israelitas, alejándose así de Hai. No quedó ni un solo hombre en Hai, o en Betel, que no hubiera salido a perseguir a Israel, de modo que la ciudad de Hai quedó desprotegida. Entonces el Señor le ordenó a Josué, Apunta hacia Hai con la jabalina que llevas, pues en tus manos entregaré la ciudad. Y así lo hizo Josué. Al ver esto, los que estaban en la emboscada salieron de inmediato de donde estaban, y entrando en la ciudad, la tomaron y la incendiaron. Cuando los hombres de Hai miraron hacia atrás, vieron que subía de la ciudad una nube de humo. Entonces se dieron cuenta de que no podían huir en ninguna dirección, porque la gente de Josué, que antes huía hacia el desierto, ahora se lanzaba contra sus perseguidores. En efecto, tan pronto como Josué y todos los israelitas vieron que los que tendieron la emboscada habían tomado la ciudad y la habían incendiado. Se volvieron y atacaron a los de Hai. Los de la emboscada salieron de la ciudad y perseguieron a los guerreros de Hai. Y así, estos quedaron atrapados por todos lados. Los israelitas atacaron a sus enemigos hasta no dejar ni fugitivos ni sobrevivientes. Al rey de Hai lo capturaron vivo y se lo entregaron a Josué. Después de que todos los israelitas terminaron de matar a filo de espada en el campo y el desierto, todos los guerreros de Hai que habían salido a perseguirlos regresaron a la ciudad y del mismo modo mataron a todos los que quedaban. Ese día murieron todos los habitantes de Hai, como 12.000 hombres y mujeres. Josué mantuvo extendido el brazo con el que sostenía su jabalina, hasta que el ejército israelita exterminó a todos los habitantes de Hai. Y tal como el Señor había mandado, el pueblo se quedó con el botín de guerra y todo el ganado. Luego Josué incendió la ciudad, reduciéndola a escombros como permanece hasta el día de hoy. También mandó ahorcar en un árbol al rey de Hai y ordenó que dejaran su cuerpo colgado hasta la tarde. Al ponerse el sol, Josué mandó que bajaran el cuerpo del rey y lo arrojaran a la entrada de la ciudad. Asimismo, pidió que se amontonaran piedras encima del cadáver. Y ese montón de piedras permanece hasta el día de hoy. Entonces Josué levantó en el monte Ebal un altar al Señor, Dios de Israel, tal como Moisés, siervo del Señor, había ordenado a los israelitas. Lo levantó de acuerdo con lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Un altar de piedras sin labrar, es decir, que no habían sido trabajadas con ninguna herramienta. En él ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión al Señor. Allí, en presencia de los israelitas, Josué escribió en tabla de piedra una copia de la ley que Moisés había escrito. Todos los israelitas, con sus jefes, oficiales y jueces, estaban de pie a ambos lados del arca del pacto, frente a los sacerdotes levitas que la cargaban en hombros. Tanto los israelitas como los inmigrantes tomaron sus posesiones, la mitad de ellos hacia el monte Gerizín y la otra mitad hacia el monte Ebal. Tal como Moisés, siervo del Señor, había mandado cuando bendijo por primera vez al pueblo de Israel. Luego, Josué leyó todas las palabras de la ley, tanto las bendiciones como las maldiciones, según lo que estaba escrito en el libro de la ley. De esta lectura que hizo Josué ante toda la asamblea de los israelitas, incluyendo a las mujeres, a los niños y a los inmigrantes, no se omitió ninguna palabra de lo ordenado por Moisés. Josué capítulo 9 Había reyes que vivían en el lado occidental del Jordán, en la montaña, en la llanura y a lo largo de la costa del Mediterráneo, hasta el Líbano, hititas, amorreos, cananeos, fereceos, ebeos y jebuceos. Cuando estos monarcas se enteraron de lo sucedido, se aliaron bajo un solo mando para hacer frente a Josué y a los israelitas. Los gabaonitas, al darse cuenta de cómo Josué había tratado a las ciudades de Jericó y de Hai, maquinaron un plan. Enviaron unos mensajeros, cuyos asnos llevaban costales viejos y odres para el vino, rotos y remendados. Iban vestidos con ropa vieja y tenían sandalias gastadas y remendadas. El pan que llevaban para comer estaba duro y hecho migas. Fueron al campamento de Gilgal, donde estaba Josué, y le dijeron a él y a los israelitas, venimos de un país muy lejano, queremos hacer un tratado con ustedes. Los israelitas replicaron, tal vez ustedes son de por acá y en ese caso no podemos hacer ningún tratado con ustedes. Ellos se le dijeron a Josué, nosotros estamos dispuestos a servirles. Y Josué les preguntó, ¿Quiénes son ustedes y de dónde vienen? Ellos se respondieron, nosotros somos sus siervos y hemos venido de un país muy distante hasta donde ha llegado la fama del Señor su Dios. Nos hemos enterado de todo lo que él hizo en Egipto y de lo que les hizo a los doce reyes amorreos al este del Jordán, Sihón, rey de Esbón y Oj, rey de Bazán, el que residía en Astarot. Por eso los habitantes de nuestro país junto con nuestros dirigentes nos pidieron que nos preparáramos para el largo viaje y que les diéramos a ustedes el siguiente mensaje. Deseamos ser siervos de ustedes, hagamos un tratado. Cuando salimos para acá, nuestro pan estaba fresco y caliente, pero ahora, mírenlo, está duro y hecho migas. Estos odres estaban nuevecitos y repletos de vino y ahora, tal como pueden ver, están todos rotos y nuestra ropa y sandalias están gastadas por el largo viaje. Los hombres de Israel participaron de las provisiones de los gabaonitas, pero no consultaron al Señor. Entonces, Josué hizo con ellos un tratado de ayuda mutua y se comprometió a perdonarles la vida. Y los jefes israelitas ratificaron el tratado. Tres días después de haber concluido el tratado con los gabaonitas, los israelitas se enteraron de que eran sus vecinos y vivían en las cercanías. Y al tercer día, llegaron a sus ciudades, Gabaón, Cafira, Berot y Kiriat Yeharin. Pero los israelitas no los atacaron porque los jefes de la comunidad les habían jurado en nombre del Señor, Dios de Israel, perdonarles la vida. Y aunque toda la comunidad se quejó contra sus jefes, estos contestaron, Hemos hecho un juramento en nombre del Señor y no podemos hacerles ningún daño. Esto es lo que haremos con ellos. Les perdonaremos la vida para que no caiga sobre nosotros el castigo divino por quebrantar el juramento que hicimos. Luego, añadieron, se les permitirá vivir, pero a cambio de ser los leñadores y aguateros de la comunidad. De ese modo, los jefes de la comunidad cumplieron su promesa. Entonces, Josué llamó a los gabaonitas y les reclamó. ¿Por qué nos engañaron con el cuento de que eran de tierras lejanas cuando en verdad son nuestros vecinos? A partir de ahora, esta será su maldición. serán por siempre sirvientes del templo de mi Dios, responsables de cortar la leña y de acarrear el agua. Los gabaonitas contestaron, Nosotros, servidores suyos, fuimos bien informados de que el Señor su Dios ordenó a su siervo Moisés que les diera toda esta tierra y que destruyera a todos sus habitantes. Temimos tanto por nuestra vida que decidimos hacer lo que ya saben. Estamos a merced de ustedes. Hagan con nosotros lo que les parezca justo y bueno. Así salvó Josué a los gabaonitas de morir a manos del pueblo de Israel. Ese mismo día Josué los hizo leñadores y aguateros de la asamblea israelita, especialmente del altar del Señor que está en el lugar que él mismo eligió. Y así han permanecido hasta el día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!